Bien, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo, nos encontramos desde el centro de la ciudad en Boulevard Santa Fe justamente en lo que estamos en un accidente automovilístico donde dos autos que circulaban en este boulevard tuvieron un accidente en cadena, se dice que el auto blanco que tenemos en pantalla estaba queriendo estacionar aquí donde nos encontramos enfrente mientras que el auto que colisionó por detrás se encontraba acelerando, avanzando en lo que es el boulevard en los controles de tránsito por la congestión que tenía este boulevard a estas horas de la mañana y justamente, bueno, se produjo este accidente donde colisionaron estos dos autos al parecer el conductor del auto que tenemos en pantalla no habría visto las balizas que tenía en funcionamiento el otro protagonista del siniestro, pero estamos hablando de que no hubo heridos más allá de los daños materiales que se produjeron y que estamos viendo en pantalla aquí como lo podemos ver, fue un impacto fuerte, estamos hablando de que nuevamente no tenemos heridos como podrán ver el otro protagonista, sigue funcionando el auto de manera normal sin ningún problema, más allá de los daños materiales que pueda llegar a tener al respecto, estamos hablando, bueno, ahí están moviendo lo que es el segundo automóvil que protagonizó este siniestro en cadena aquí en Boulevard Santa Fe estamos hablando de Boulevard Santa Fe al 200 frente a Megatone la tienda de electrodomésticos, bueno, aquí vemos como vecinos, incluso los conductores del mismo están moviendo el automóvil, también podemos hablar al respecto de lo que es el otro auto sabemos que no tuvo demasiados daños recordamos, no hay lesionados, no tenemos personas lesionadas en este accidente más allá de los daños materiales que se produjeron en el hecho estamos aquí desde Boulevard Santa Fe al 200 resulta, bueno, ahí están hablando quienes han manejado estos dos autos, quienes conducían la maniobra que tuvieron que realizar para poder desengancharlos porque justamente el segundo auto, el segundo auto que ahora estamos enfocando en pantalla se habría quedado enganchado en la parte trasera del primer auto estamos hablando de dos Volkswagen justamente que tuvieron protagonismo y relevancia en un accidente aquí en Boulevard Santa Fe ha transmitido para ustedes y toda nuestra audiencia Rafael a Noticias, muchas gracias